Muy buenos días familia, bueno estamos al lunes ya, solamente a seis días de la competición y bueno, no quiero reiterarme mi ser repetitivo, pero bueno, sabéis que han sido semanas complicadas que han sido un reto a nivel mental y físico, soy de esas personas soñadoras que piensan que nuestra mente, que el espíritu puede gestionar todo y que donde va la mente el cuerpo le sigue y es como soy, es parte de mi esencia como ser humano y eso pues no lo voy a modificar porque es como el creador me hizo, por así decir, pero bueno, no dejas de seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir recibiendo enseñanzas de la vida y aunque creo firmemente en esto pues este evento pues me ha demostrado que cuando el físico se lleva a cuotas extremas pues es inevitable que afecte a estos estados y es que nuestro ser se conforma de un todo y cuando alguna de estas bases del triángulo están descompensadas pues es inevitable que afecte al resto así que nada familia, como digo, semanas de tremendo aprendizaje, de un gran reto a nivel mental un enorme reto a nivel físico, son muchas semanas, muchas semanas ya a base de pescado, pollo y maps un poco más, poco más, de seguir entrenando a niveles lo más elevado posible y de intentar por todos los medios de que nada de esto afecte a mi vida personal pero he de ser absolutamente sincero, no es que haya estado malhumorado, no es que haya estado arisco simplemente estaba destrozado y ahí tengo que dar las gracias a mi mujer Alejandra por haberme apoyado tanto y de una forma tan absoluta en todo este aspecto dar las gracias a Sergio y al doctor Hernández por su apoyo a nivel coaching mental, emocional, como queráis llamarlo y nada familia, tampoco quiero extenderme demasiado el vídeo de hoy va a ser mi último entrenamiento de pierna ya sabéis que las semanas antes se baja la intensidad que el objetivo es sobre todo no dañar o romper demasiado tejido muscular simplemente seguir estimulando el músculo y nada, pues como veis sigo con el cardio porque estamos en 100 kilitos y el viernes a las 8 de la tarde y en mediante tenemos que pesar esos 96, 200 que es el límite de la categoría así que nada, el peso no es algo que nos preocupe especialmente, lo llevamos bastante controlado pero no hay que dormirse ni hay que confiarse y lo último que queremos tanto Sergio como yo es a última hora estar con estreses, con prisas y haciendo las cosas de aquella manera así que nada familia vamos a por este día 6 días como digo para la competición último día entre 9 patas vamos a ello Dios os bendiga bueno familia, estamos ya a 6 días de la competición lunes 27 si no me equivoco y nada, estamos ya pues por la descarga con esas cositas que se hacen previas a la competición y nos hemos metido en el vestuario para daros este mensajito ya que está la música a toda hostia en la sala y este mensaje me interesa que lo escuchéis y lo escuche en particular esta persona de aquí al lado uno va llegando ya al final del trayecto, al final del viaje va mirando, echando un poquito la vista atrás todo recorrido y a mí se me vienen, me inundan muchos sentimientos sobre todo de gratitud y gratitud entre ellos muy especialmente a Edu que me ha acompañado en este viaje ha sido un auténtico placer esto no quiere decir que dejemos de entrenar pero en particular esta preparación ha sido especialmente dulce especialmente especial especialmente bonita por haberla compartido contigo y nada, pues quería públicamente reconocer y darte las gracias por este acompañamiento déjame que diga también algo yo creo que por supuesto millones de gracias por tu gratitud y tu agradecimiento y sobre todo también por tu generosidad porque, bueno, pues yo soy absolutamente consciente de lo que es entrenar con alguien profesional del calibre tuyo pero tu condición humana tu calidad humana como persona pues bueno, aceptó el que yo me brindé hace seis meses largo ya a decir Jimmy, si a ti te encaja a mí me encantaría y me cuadraría perfectamente por lo que te quiero dar la gratitud dentro de la balanza incluso será mayor por mi parte por todos estos conocimientos de manera gratuita también pues hemos compartido y de los cuales yo me llevo una sabia que, bueno, hasta no se aprende en ningún curso en ninguna no se aprende en ninguna nada más que llevando una actitud durante todos estos seis meses de ser una esponja con respecto a todo lo que Jimmy me ha transmitido lo poco, lo mucho o por lo menos con toda la misma sana intención que habré hecho con él pero sí decir públicamente que aquí realmente el que será agradecido soy yo, Jimmy por todo esto si además he ayudado con la mejor actitud posible en que tu entrenamiento fuese a otro nivel en suma de energías como siempre hemos dicho pues es obviamente justo y nobleza obliga el reconocer que gratitud cuanto menos es por ambas partes y yo desde luego lo que me llevo me lo llevo grabado en el disco duro y lo primero lo primero tu calidad humana y tu generosidad en compartir todo como lo has hecho yo he tratado de adaptarme a esa situación pudiendo ayudar y colaborar en todo lo que podía para hacerte este camino lo más beneficioso posible y también lo más fácil posible lograr de dar por eso yo te amo esto que ha sido mucho y yo bueno creo que soy una persona que piensa que hay cosas que no son medibles o cuantificables y una de ellas es cuando hay una relación de cualquier índole amorosa, amistad cuando el sentimiento es auténtico verdadero creo que eso no es medible ni cuantificable de cuánto aporta uno cuánto aporta otro simplemente es enriquecimiento y crecimiento personal y creo que eso es lo que nos llevamos ambos sin duda y nos seguiremos llevando sin duda simplemente este vídeo es bueno acaba este viaje particular de la competición seguiremos compartiendo pasión compartiendo este mundillo que nos nos gusta y que nos apasiona de esta manera y nada familia pues hoy vamos a hacer el último entrenante de pierna para los que estén dentro del mundillo sabéis que la pierna es el grupo muscular que antes se dejaba de entrenar pues es el que más recuperación necesita y los músculos cuanto más descansados estén más abiertos están es decir más separación y más se ven por eso es habitual dejar de entrenar en los días previos a la competición y lo primero que se deja de entrenar pues es la pierna por eso hoy lunes hemos cambiado un poco el orden y lo primero que vamos a hacer es el entrenamiento de pierna evidentemente hoy la búsqueda no es crear un músculo a una semana de competición pero bueno es un entrenamiento pues más de búsqueda de base de glucógeno de llevar estímulo y creo que es interesante compartirlo y que lo veáis con un entrenamiento de pierna a una semana de competición así que sin más familia mi adorado compañero Eduardo Rodrillo y yo vamos a al lío ponerle la linda eso es a los de familia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!